El terremoto de Fernando Burlando Primero quiero decirte que formé un equipo de 12 profesionales de primer nivel Todos mejores que quien te habla, muchísimos mejores Y que obviamente así como viste que yo expuse todo lo que iba pasando día a día Con la investigación, con el trabajo de los jueces, de los fiscales y también del poder político Todos tenían el mismo compromiso Pero el compromiso no era con la familia, el compromiso era realmente con Logan Entendíamos que Logan tenía una familia que realmente lo merecía Claro Recuerdo tu aparición en la causa justo al mismo tiempo En que se estaba instalando de alguna manera la hipótesis del accidente Que llevó a la ministra Patricia Burrich incluso a ir a corriente a buscar un cuerpo Ese cuerpo no apareció, pero la maniobra quedó en evidencia Y vos fuiste de alguna manera testigo dentro de la causa De que eso no se quiere investigar aparentemente No, no, fui el primero que denunció la barbaridad La barbaridad que estaba pasando Y que a los ojos de todos, tomándonos obviamente a todos por idiotas Porque cuando la víctima es una criatura de 5 años De alguna manera todos somos víctimas de un hecho de estas características Toda la sociedad Y bueno, con la complicidad del poder político Con la complicidad del poder judicial Y con la complicidad de mucha policía mala En todo esto quiero aclararte que seguramente en ese poder judicial En esa política y en esa policía y también en esa sociedad Hay gente buena, hay gente que no quiere lo que pasó Pero realmente con lo que chocamos Chocamos en esta instrucción lamentable Con una ética muy particular Una moral muy particular Y bueno, con un desenlace que tiene que ver con lo que pasa en algún sector de corriente Porque vos pensás que la política Y la justicia de alguna manera No estaban haciendo las cosas como correspondían De hecho, no apareció Y que el corolario sea esta reunión De los padres de un chiquito Con quien en definitiva Fue denunciado por muchas cosas Y yo voy a hablar de lo mínimo Lo mínimo es una obstrucción a la justicia Que es lo que da la sensación En un periodo de secreto sumario Ocurrió Realmente habla De una pobreza moral Que creo que La gran mayoría del país no quiere La gran mayoría de corrientes no quiere No, por supuesto Ahora, vos que estuviste ahí adentro De la cocina, en las audiencias Prácticamente participaste de todas las audiencias En todas En todas El único que estuvo en todas Fue quien te habla Y en alguna habrá estado Mejor dicho Gustavo Brién también Estuvo en casi todas Pero Nos cubríamos Así Simultáneamente Uno y otro Pero yo estuve en casi todas Ahora, cuando nosotros también Trabajamos el tema Ya desde hace tiempo Incluso en un momento Hablamos de una red de encubrimiento Porque había hechos Que así lo demostraban La pregunta que todo el mundo se hace Fernando es Pero entonces ¿Qué es lo que están queriendo encubrir? Porque hay una desaparición de un chico Pero ¿Cuáles son los delitos Que se están encubriendo? Porque no se entiende No se termina de entender Si están protegiendo a gente Que trata chicos O redes de trata O redes de narcotráfico O que otra cosa Que ya están queriendo proteger Digo por lo burdo De la maniobra Que quedó al descubierto Que lamentable La debilidad ¿No? La debilidad Vaya a saber por qué Yo puedo especular Sobre cuál es mi idea De por qué Es esa visita Pero Lo lamentable de todo esto Es que no se va a llegar Precisamente a saber Cuáles son los problemas Que afronta Realmente corrientes Vos pensá que En corrientes Se negaba la trata En corrientes Se niega el narcotráfico En corrientes Se niega el turismo sexual Y Yo siempre digo lo mismo Cuando vos partís Cuando sos El encargado De solucionar esos problemas Y partís De la negación Nunca vas a solucionarlos Porque lo negás Entonces No tenés que solucionar nada Porque El que lo tiene que hacer Está negando Que la problemática existe Ahora Es llamativo Que el gobierno Niegue una problemática Que existe Que incluso No han reconocido Exfuncionarios Como Lilita Carrió Que habló De lo que ha sido todo Bueno Fíjate lo que ha dicho Semejante personalidad De la política ¿No? O sea No estamos hablando de Sí, sí Que además conoce la zona Una persona Que no se la conoce A ver Para hablar con crudeza Lo que dice Lilita Carrió Sí Hay que investigarlo Hay que investigarlo Sí Acá Precisamente En tierra correntina Ya sea con competencia Federal o provincial Evidentemente El grado de compromiso Es mucho Yo hablaba De la jueza De Poser Penso Sí El primer día Que no Con Tres colegas más Sí Y una persona más En el despacho De ella Y su único Su única Preocupación Era Los juicios políticos Que podían Tener ¿Eso de la jueza Estaba preocupada Por esto? Una jueza Así No puede estar tranquila No puede trabajar Con independencia No puede resolver Nada tranquilo A mí me llamó la atención ¿Qué dijo? Necesita la justicia Para resolver Situaciones Yo quiero que entiendan Que Es más Habría que plantear Situaciones Porque Psicológicamente No estaría No están preparados Los jueces Que Alguna denuncia Realmente los preocupa Claro Si tenés cuatro denuncias Que te preocupan Fáciles presas Fáciles presas De Para convencer Por supuesto Entienden Según el interés Soluciona este problema A mí A mí me llamó Mucho la atención No digo que esto ocurra No digo que esto ocurra No bueno Pero Existen esas posibilidades De presiones Sobre todo ¿Sabés por qué? Por la falta De De Maniobrabilidad Por la falta O sea En un momento La investigación Es como que estaba Dando vuelta Sobre lo mismo En el mismo En el mismo En una frase No un círculo Era una línea ¿Viste? Iba de punta a punta Y después Era una pelotita De ping pong Que se quedaba En el mismo lugar Y que no avanzaba Y este Y hasta incluso Han llegado a decir Que Este Que no avanzaba Por culpa mía La investigación Mira que ridiculez ¿Entendés? Porque si no O sea Si esto pasó así Realmente Tienen que ir todos presos No solamente Quienes lo piensan O sea Te están planteando Que vos sos Supuestamente Tienen que ir presos todos Supuestamente Fernando Burlando Porque no podés por una persona Por una persona Claro Frenar todo Tienen una investigación Cuando esa persona Lo único que está haciendo Es meter Prueba, prueba, prueba Pedir, 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 pedir Que avance la investigación Y que Pero por un capricho O sea Que ahora Te acusan a vos De obstruir una investigación No, no, no No me acusaron a Escuché No, sí Nosotros escuchamos Algo así Lo que pasa es que estaba Trabada la investigación Lo escuchamos nosotros Del abogado Incluso Te digo más Lo escuchamos Parte de los La mitad de los abogados Les sorprendió tu salida Y te apoyaban Y hay otra parte Que justamente Marcaron lo que estás diciendo vos A ver Santiago ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Santiago Cunio ¿Cómo estás? ¿Qué estás? Banco fuerte La posición de De la discusión Contra la política No hay pedofilia No hay trata No hay desaparición Sin vínculos De complicidad política Policial La pregunta es Si la justicia Es la que lo tiene que resolver Y tiene que investigar A la política Y la política Tiene el resorte De amenazar Con juicio político A los jueces Estamos en tablas Siempre es una negociación No, Santiago es peor Porque las denuncias Están Y quienes tienen Para resolver Precisamente son consejeros Que están Bajo el ala En este caso Por ejemplo De Gustavo Valdés Sí, claro Viches es una de las personas Que tiene Algunas de las denuncias Que tiene Poserpenso Tiene cuatro denuncias Nosotros Ya estamos Por terminar Dos presentaciones más Que yo creo Yo creo Que cualquier jurista Jurista Que analice Lo que nosotros Manifestamos Bueno A ver Va a tener un problema Serio Ahora sí va a tener Un problema serio La doctora Ahora Fernando Vos sabés que no existe El crimen perfecto Sino la investigación imperfecta Y en este caso Parece Que existe La intencionalidad Y la premeditación Desde el principio De que la investigación Sea imperfecta La instrucción La investigación Desde el principio Desde el principio Yo tenía la esperanza Que con este Con el cambio De competencia Al fuero federal Y con el volumen Y con lo que Significa ¿No? Que interviene Un juez federal En un tema De estas características Y aparte Fundamentalmente Pensé De manera ilusa Que todos queríamos Encontrar a Loan Que todos queríamos Encontrar a Loan Yo ofrecí mucha plata Mucha guita Santiago Mucha guita Y obviamente No dejé No dejo Por este Por este Traspies Que tuvo la La familia Moral De ofrecerla En lo que no sé Si Loan Bajo estas condiciones Va a estar en el mejor lugar El día de mañana ¿Se entiende? Claro Porque si Tus padres Están pactando Con una persona Que en definitiva Tiene Tiene Vínculos Con la investigación Y la justicia No terminó De aclarar Cuáles son esos vínculos Ni quiere Ni quiere Ni quiere Y no citó A Pellegrini Y no citó A un sinnúmero De situaciones No le pidió explicaciones Tampoco al gobernador De por qué Al gobernador Valdés Por qué Ese Tuit Fue Fue expuesto Como fue expuesto En el medio De una De un secreto sumario Y por qué También fue La ministra de seguridad Con toda la parafernalia Y el gasto Que significó Frente a una hipótesis Supuestamente falsa Porque no se comprobó Y no hubo ningún cuerpo En el lugar Que fue recorrido De todas las maneras posibles Igual lo tenía que hacer eso No es que quiera defender a nadie No, no Eso lo tenía que hacer Yo no soy defensor De esto De nadie No, eso lo tenía que hacer Pero A la criatura hay que buscarla Claro, sí Pero yo recuerdo Que la ministra Quería buscarla La panza de los animales Por mar y por tierra Por agua y tierra Hay que buscarla por todos lados Porque en definitiva Esa es la obligación Que tienen Claro Los funcionarios O sea En algún momento Vos los escuchás hablar Y parece que Que no tienen La obligación De buscar Bueno Dijo la jueza En principio La sustracción del menor La jueza misma Dijo Que no estaba Para garantizar Que la justicia No está para garantizar resultados Y nosotros A la verdad Que ahí entramos en pánico Paciencia No le podés pedir Bueno, en este caso No, 80 días De la familia Hasta por lo menos Hasta antes de ayer Yo no sé Que en definitiva No sé No sé cómo funciona Su mecanismo ético Moral Emocional Sentimental Pero a una familia normal Pedirle tiempo O paciencia Cuando hay un chiquito Un chiquito Este desaparecido No hay chance De pedírsela Eh, ¿qué tal? Yo siempre puse Puse este ejemplo Desde el principio, ¿no? Sí Y te lo repito a vos Que tenés criaturas Y a Santiago ¿Vos te acordás Cuando perdías Dos minutos A tus hijos? No, te lo veas Dos minutos Los perdías de vista Dos minutos Buenas noches Fernando, ¿cómo te vas? Cerolini te saluda ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver Yo Cuando La palabra Narcotráfico La palabra trata Por momentos Se vuelve como una cosa Abrumadora y abstracta Y que aparece como fuerzas Tan poderosas Que uno dice Bueno, esto no se resuelve más Yo voy un poquito Para atrás Y voy Al momento En que aparece La zapatilla Del chico Y la Udelina Dice que ella La encontró O que no la encontró Alguien se la dio A la Udelina Entonces Ya digo No sé si después Atrás está el narcotráfico O la trata Pero ahí Ahí aparece algo Que está vinculado Al chico Que no apareció De la nada Lo mismo No sé que Creo que me des veracidad O no a la prueba Lo que encuentran Los perros En un auto Y una camioneta De un matrimonio Digo Porque quizá Nunca aparezca El chico Pero si esos hechos Pasaron Si el chico Estuvo en ese auto O en esa camioneta O apareció un zapato Que el chico llevaba Digamos que ahí Hay un pacto de silencio Que está donde Se tiene que resolver El crimen No tenemos que estar Buscando En otros países Ni nada Sí Está ahí Tenés razón Está ahí Para toda esta gente Pero No está ahí Para dar con Logan Porque esta Esta es la Es la La primer fase De lo que es Este El delito De la sustracción O de la trata Para saber Donde está Logan Tenemos que avanzar Y da la sensación Pero ellos Lo deberían saber Pero ellos Lo deberían saber Ya Porque si están Involucrados Ellos lo deberían saber Y yo creo Personalmente Creo Que si se hubiese Tenido una investigación Que avasalle Como nosotros Pedimos desde el primer día Sí Una investigación Investigadores Que avasallen Un buen equipo Como también le pedimos A la jueza Que forme equipos De pesquisa Con investigadores Que vayan A los distintos lugares Donde las hipótesis De investigación Decían que podía estar Este Logan Cosa que no se hizo No se hizo Evidentemente No sé Porque no se hizo Evidentemente No quieren avanzar A esa instancia Que esta gente Está comprometida No tengas duda Pero no fue ningún Logro de la justicia federal Fue un logro De la justicia De la provincia Que primero Que primero Obviamente se cuestionó Porque son los Los detenidos Que manda Que manda la justicia De la provincia De Corrientes A la competencia federal Cuando esto Toca la justicia federal Y todos decimos Acá está la solución Porque Porque van Es más Nosotros ofrecimos Hasta un Programa Que es el Asimut 3 Que es un programa Que no tiene Ni siquiera el Estado Para poder analizar Las distintas Telecomunicaciones Y con geolocalización Se acabó No quisieron Que utilicemos Este mecanismo Es más Cuando pedimos Información Ni siquiera Al escuchar Estamos 20 24 Y no tenían Esta información Al día de hoy Detallada De todos los teléfonos No de los acusados No de las personas Que pueden estar vinculadas Tendrían que tener La geolocalización De toda la gente Que vive En 9 de julio ¿Sabés por qué? Pues son Como muchos 5.000 teléfonos Sí, no es tan difícil Como muchos Claro Fernando Y lo analizan Máquina No lo quieren analizar No va a estar la jueza Tachando teléfonos Entendés O el fiscal Claro Que realmente Realmente Yo lo que viví acá Nunca lo vi Tengo casi 40 años De De experiencia Y de ejercicio En la profesión Lo que viví En corriente Te juro por Dios Con esta justicia Yo no lo vi Jamás Pero jamás Qué bárbaro Santiago te habla A ver Te pido que me ayudes A cerrar La que me quedó Colgada la anterior Y es La solución ¿Cómo la ves vos? Tu opinión De cómo se destraba Este sistema De tablas permanente Cuando se trata De encubrir Y el aparato político Judicial Policial Investigativo Decide que acá Se terminó la investigación Lo van hace 80 días Que no está Y Claramente Por este camino Lamentablemente No sabremos nunca más Nada de Logan Una investigación seria En este caso Cuando no tenés la oportunidad De agarrarla bien parida Es de la periferia Al centro Porque el resto Ya perdiste todo El rastro de prueba Porque lo eliminaron Lo destruyeron Lo denunciaron Pero ellos tienen Atención Santiago Que esto que se está diciendo El sistema que tienen ellos Entiendo yo Que lograron detectar Comunicaciones muy importantes Que la verdad Que nos interesaría Que la justicia Siga a estar No le dieron curso No le dieron curso El tema es Lo van a tener que hacer Porque lo van a aportar Seguramente Gustavo Vera Se lo vamos a aportar Porque sabemos De un tipo comprometido Con la trata Entonces Le vamos a Esto Quizás está en el expediente Que está plamado en el expediente Pero yo no sé Si no lo ven No lo quieren ver O no sé O está mirando otra cosa ¿Sabés que a Gustavo Lo denunciaron? Se lo vamos a aportar Para ver si pueden avanzar Ahora ¿Sabés que lo denunciaron? Sí Lo denunciaron a Vera Y lo sacaron a burlando Claro Pero me escucha Escuchame Fernando A Gustavo ya lo denunciaron O sea A Gustavo Ya lo denunciaron En corriente Sí, no importa Son maniobras también Para sacar Son maniobras Para sacarlo del juego Que Gustavo denunció Me parece Que lo denunció El gobernador Está la denuncia De Marijuán Y quería sacarlo Es una quereza Que realmente Es un papelón Y que es una quereza Que va a terminar Acá en Buenos Aires Es porque Le inician Una quereza En corriente Sabiendo que La competencia Territorialmente Tiene que intervenir Es un juez De acá De Buenos Aires De acá ¿Está claro? Bueno Fíjate El grado de impunidad Que hay Que le inician Precisamente Una quereza De estas características En corriente Fernando Me das Una solución ¿Hay solución? Sí, yo voy a decir ¿Cuál es la solución? A ver Esperaba Esperaba Creo yo que Ni siquiera espera La justicia Pero no No descartes No descartes Una llamada de teléfono No descartes Alguien que quiera Cobrar unos mangos Y aporte datos Precisos De donde puede estar O donde pudo haber estado Lobán Sí En el tránsito De estos 70 Dios quiera Dios quiera Porque Pero entendeme Eso es El azar La fortuna Claro La justicia Federal tiene Los mecanismos Para llegar ¿Sabes dónde? A todos lados Porque el juez federal Después de Dios Es la persona más poderosa En la tierra ¿Está claro? ¿Sabe que tienen Que cosas Hay que ver Depende de dónde Utilizando Todo este poder Puede llegar A donde quede Mucho más allá De Loan Gracias Fernando Muchas gracias Por este contacto Muchas gracias Hasta luego El feudo A todos los señores Es la marcha Del león Cogiendo cada vez Más fuerte